la gran rifa para ver el clásico completamente en vivo en miami real madrid contra barcelona la rifa se efectuará por medio de tómbola y se transmitirá a través de facebook live el domingo 9 de julio participa y gana el paquete que incluye dos moretos de avión los 500 dólares en gasolina dos noches en un hotel cuatro estrellas y dos entradas para ver el partido real madrid contra barcelona el sábado 29 de julio en la sección 153 la rifa se llevará a cabo en el parqueo de sulima restaurant en el dos ochenta y seis washington street new board new york a las seis de la tarde el nueve de julio costo de boleto solamente diez dólares para comprar tu boleto marca al ocho cuarenta y cinco cinco veintidós cuarenta y cuatro cero siete y al ocho cuarenta y cinco cinco sesenta y nueve cuarenta y siete cuarenta y dos participa gana y vive el clásico español como nadie llevado a ti por producciones Ortega una obra de arte